¿Hay una cantidad de holicompis pululando por estos mundos de YouTube? ¿Sabéis lo que son los holicompis? Gente de mi edad, o un poquito menos, pero vamos, desde luego ni jovencitos ni niños, que empiezan los vídeos con, ¡Holi, compis, ¿cómo estáis? Y a mí nada más verlos me da urticaria y las ganas de cerrar directamente el vídeo, porque que una niña que todavía cree en unicornios rosas salude a su compi con un holicompis, vale. Cuando tenemos determinadas edades, la I es una vocal que mejor utilizamos lo menos posible. Me disculpo por la mascarilla, hay alguien pululando por casa, y además así tengo un poquito presente a mi chico, que nació y vivió en un pueblo de Burgos que se llama Quemada, y hoy hace exactamente dos meses que falleció. Todavía me sigue doliendo el alma, pero bueno, tenemos que seguir adelante. Y no sé qué decir al respecto, solo que cada día sigue siendo igual de difícil el que no esté. Pero en fin, tenemos que tirar. Vamos a hablar de un libro bonito. Vamos a hablar de un libro romántico. Sí, y se llama nada menos que La noche que Thor conoció a Catwoman. Aquí está. A ver si conseguimos enfocarlo con la tablet. Me lo he bajado de Kindle Unlimited, es decir, es gratuito, y es de una autora que me gusta mucho. La leí por primera vez a raíz del premio literario Amazon en un libro romántico y de intriga que se llama La piedra del sol y que os recomiendo encarecidamente. Pero no nos perdamos. Vamos con La noche que Thor conoció a Catwoman. Es una comedia romántica con todas las de la ley. Una gozada de leerla. ¿Y de qué va? Bueno, pues Sofía, una chica catalana muy mona, se ha ido como muchísimas chicas catalanas monísimas a Londres a trabajar en una empresa de publicidad. Bueno, chicas catalanas y todo dicho que se tercio, porque aquí no hay quien encuentre curro. Vive con una pareja londinense y tiene un amigo italiano, Fabio, que trabaja con ella. En una campaña de publicidad, sale por la calle con una ropa interior, un canto peculiar, y se tropieza con Lucas, un australiano de la Jet Set que ha venido a Londres a rehacer su vida después de un fracaso sentimental. Se conocen, no vuelven a verse, hasta que, por azares del destino, coinciden en una fiesta de disfraces en que él va disfrazado de Thor y ella de Catwoman. Y a partir de ahí, empiezan a vivir una noche absolutamente surrealista que tiene hasta una lista de estas que los británicos han puesto tan de moda que es The To-Do List. Cosas que hacer antes de morir. A raíz de ahí, empiezan una relación con tiras y aflojas, por supuesto, con idas, venidas, que estoy, que no estoy, pero absolutamente simpática y en serio nada tóxica para lo que nos tienen acostumbradas las novelas románticas, en que los protagonistas son unos absolutos desgraciados que solamente saben hacer sufrir a la pobre chica o, bueno, en este caso digo chica porque la verdad es que solamente he leído sobre relaciones hetero, salvo una excepción, a Jessica Galera, que tiene un romance homo absolutamente maravilloso en su saga Trece Tronos, pero de eso hablaremos en otra ocasión si Dios quiere. El caso es que es un libro hilarante con unos toques graciosísimos que te pueden servir para pasar pues eso, unos ratos a menos sin más pretensiones. Además tiene algún crossover que otro con la piedra del sol. Añadiendo además que Débora escribe genial, se nota que es periodista, es una vallisolitana, pelirroja, jovencita que escribe muy, muy bien y me gusta muchísimo leerla. Así que nada, os recomiendo un poquito de romance, pero romance divertido, romance del sano, aunque tenga sus tensiones, con La noche que Thor conoció a Carwoman. Recordad que si tenéis Kindle Unlimited que suscribiros vale 9,99 al mes si podéis elegir lo que queráis. Bueno, lo que queráis no. Pero bueno, hay una variedad importante que os permite descargar las cositas como esta. Lo que os digo, las cosas por las cuales esa suscripción merece la pena. Y poco más. hasta aquí el vídeo de hoy, no lo vamos a hacer demasiado largo. Sigo sin pillarle demasiado truco a esto. Máxime cuando estoy grabando en la pantalla de mi móvil y no sé dónde mirar para que parezca que miro de frente. Pero bueno, poco a poco iremos haciendo las cosas bien. Nos vemos en la próxima redondarías. Chao.